La Bolsa Española comenzaba la jornada con leves avances y rozaba el nivel de los 10.900 puntos, pero minutos después de la apertura se da la vuelta y cotiza con leves pérdidas castigada por el Banco Popular, que pierde más de un 7% después de conocerse que ampliaba el plazo hasta antes de julio para tomar una decisión sobre su futuro, si fusionarse con otra entidad u optar por una ampliación de capital. En el lado de las pérdidas también se encuentra hoy Bankia, que pierde medio punto porcentual y Supermercados Día, que pierde un 0,57. En positivo, Indra lidera las ganancias con un 3,9%, seguido por Ferrovial, que suma un 1,3 y Mediaset un 0,92. En la jornada de hoy los inversores estarán pendientes de la subasta del Tesoro Español en la que se intentarán colocar más de 5.200 millones de euros en deuda a largo plazo. Las bolsas europeas han iniciado la jornada con avances. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 123 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos, mientras que el barril de Bren se recupera de las pérdidas de ayer y cotiza por encima de los 51 dólares.